Bueno, a esta hora nueve de la mañana, un minuto, estamos, ya saben, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, en la emisora Quebuena 92.1 FM, ahí en su radio, y también estamos en Risaralda TV, en vivo y en directo, como también en redes sociales para Pereira, Dos Quebradas, Risaralda, Colombia y el mundo. Julián Chica Cardona, escritor, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia, a quien tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, Julián, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Álvaro, muchas gracias, un saludo al doctor Germán y a todo el equipo que compone esta importante emisora del municipio industrial. Le dejo saludos al doctor Germán Aguirre también, claro que sí. Bueno, pero cuéntenos más de ustedes, me decía ahora a este micrófono que además el maestro de ceremonias tiene una cantidad de cosas interesantes que es bueno recordar de su perfil, Julián. Sí, dentro de las actividades de la gestión cultural, que pues el enfoque mío ha tenido una mayor fuerza en el asunto de la historia. Ha habido que tener o desarrollar destrezas y habilidades necesarias para la ejecución de estos procesos. Entre ellos está como maestro de ceremonia, como conferencista y como generador de contenidos para temas virtuales. De modo que en todo este tipo de cosas he notado que el gestor cultural, el creador, finalmente tiene que saber de todos estos oficios para garantizar pues una mejor calidad en el producto en el que esté empeñado. La gestión cultural y el tema en sí como un trabajador de la cultura, sí, es toda la vida. Desde la secundaria, en la normal nacional, en 1972, hasta ahora hemos venido creando periódicos, revistas, ahora otra actividad mía es la edición, edición de libros, la corrección de estilo. Y dentro de todos estos elementos, todos como que van a una sola cosa, a generar un producto. De modo que sí, llevamos un tiempo en toda esta tarea y a donde hemos llegado, ese ha sido el camino. Y como historiador, ¿en qué momento le llamó la atención esa parte de la historia y dijo, me voy a dedicar a esto también? Pues dicen que la educación de un niño está en equivalencia entre el hogar y la escuela. Si en el hogar hay falencias, en el asunto de los valores y del ejemplo, en la escuela no va a funcionar tan eficientemente esa intención. De modo que yo le atribuyo ese ejemplo que tuve la oportunidad de recibir en el hogar de pequeño, con los abuelos, con la ancianidad que había en el sector y todos los cuales eran excelentes narradores. Desde ahí empieza esa inquietud para querer saber el por qué, dudar de lo que le están diciendo a uno si realmente es y constatarlo desde la fuente. Entonces, esa inquietud fue creciendo a partir de la lectura de muchos libros, hasta poder establecer con claridad asuntos que me atosigaban a mí, como por ejemplo los episodios de la guerra, de los mil días. Entonces, todos esos temas, cuando en la casa hablaban, por ejemplo, del bisabuelo que fue coronel honorario por una actuación destacada en la batalla de Garrapatas, que es muy conocida y aparece muy referenciada por los historiadores. Entonces, quería como empezar a ubicar esos hechos cronológicamente y conocer de primera mano ese tipo de elementos que le dicen a uno de dónde viene, de qué está hecho uno, porque de los viejos, de los ancestros, de los abuelos, uno puede formarse una idea de cómo está uno hecho, como sucede también ahora con esta idea o esta intención, esta campaña que hay en las nuevas generaciones por saber más de los pueblos originarios, de los indígenas, de hace 500 años, por la antropología, por la arqueología, porque ahí también hay respuestas sobre nuestro papel en el mundo como hombres. Siempre un historiador tiene dudas, o se va es por mirar la historia, cómo está, cómo fue, por contarla, o siempre se va es porque tiene dudas al respecto y quiere averiguar, investigar si fue así o no fue así. Sí, una de las plantillas, llamémoslo así, que orientan a un historiador, a un buscador de la historia, a un investigador, es, digamos, el escepticismo, el escepticismo sobre las cosas y tratar de traer claridad sobre la forma como la historia nos ha sido contada. La nueva historia busca es precisamente la argumentación, llegar a la fuente, hay fuentes primarias, secundarias. Muchos historiadores incluso no han logrado pasar de las fuentes secundarias, siendo que ahí se ajustan al rigor científico de lo que hay de una fuente secundaria. Y veo uno a otros más acusiosos que ya van, es directamente a la fuente primaria, es decir, al archivo, al documento original, a esa primera escritura que hay, a ese primer relicto que hay de cualquier cosa que esté investigando, para a partir de él desarrollar una narrativa de su percepción. Pero el historiador en lo que plantea, en esencia, es un argumento subjetivo, porque es su forma de ver la realidad y es lo que resulta del análisis de esa investigación. El análisis de esa investigación lo lleva a emitir unos juicios de valor, no de valores, sino unos juicios históricos respecto a un hecho determinado, y eso está atravesado por su visión ideológica, por su percepción de la realidad, por su lugar social, en la clase social en la que se encuentra. Entonces, es difícil para el ser humano liberarse completamente de esos elementos, de esas taras que existen en nuestra formación cultural, que lo lleven a ser realmente objetivo en el tema que esté tratando. Y Colombia está cruda en el tema de la historia, los municipios están crudos en el tema de la historia. Queremos, la mayoría de las personas cree que historia es hacer apología de personajes, y esa apología del personaje termina sesgando muchas cosas, porque un personaje, por más importante que sea, no fue un ser perfecto, fue un ser que también hizo daños, dejó problemas. Sí, exacto. El único perfecto es Dios. Exactamente. Se pone uno a pensar, Julián, pues yo no soy historiador, pero entonces, si uno lee y mira algunas cosas de historia, entonces, según eso, si no le entiendo mal, la opinión de un historiador a otro puede cambiar, o sea, enfocar el mismo punto de una historia de diferente forma. Por supuesto. En la red de historiadores de Colombia, que es un grupo virtual que existe, tiene alrededor de 300 integrantes, ve uno de esos aperocos que hay de historiadores muy mayores, que han flotado sobre las nubes con su tema de historia, y las condecoraciones que les han hecho, y los libros que han publicado, y el nombre, y los títulos, con otros, precisamente por una posición política. Se ve ahora. El país está en un proceso de transición a una visión progresista, y sin embargo, las fuerzas en pugna que hay son muy grandes. Y en eso intervienen estos sesgos ideológicos en los que uno nota cómo se apartan del rigor científico para calificar un tema histórico y lo subordinan a sus intereses, a sus querencias, a sus afectos. Uno ve historiadores, por ejemplo, que hacen apología del cóndor, por ejemplo, ahora que ahí están mostrando un especial en la televisión ahora, y hacen apología de ese personaje que dejó 4 mil víctimas en la impunidad realmente, mientras que hay otros que tratan de que se haga visible toda esa brutalidad de esa época, de la violencia política, y entonces vemos que el país no avanza, y eso se nota en el Congreso también, donde son personalidades que tienen mucho que ver con la historia, son estudiosos del tema de la historia, pero aferrados primero que todo a sus particularismos, a sus asuntos personales, impiden que el país sea capaz de dar el paso adelante. De modo que sí, en resumen, en historia hay escuelas y en historia hay de historiadores a historiadores. Se pone entonces también uno a pensar, dice, sobre todo cuando uno está en los primeros años de estudio, y cuando pasa un bachillerato antes de la universidad, que uno está inquieto por saber muchas cosas, y por saber la historia de Colombia, de América, de muchas cosas, pero si en el transcurso de la vida después se la cambian, se siente uno como engañado, como defraudado. Claro, totalmente desorientado. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Qué fue? Hay muchas verdades. Por eso la importancia de aprender a pensar. Los planteles educativos en términos generales, no hablo en términos absolutos, pero ha habido esa falencia de una metodología para que el estudiante se encamine a esa búsqueda de su manera de pensar. Ayudar a pensar se logra a partir de la lectura, de las buenas lecturas y del análisis crítico de ese material. Entonces, el desengaño en la sociedad parte es precisamente de creer en el dogma, que cuando una personalidad muy encumbrada, alguien que tiene muchos palmarés y que tiene muchos títulos y mucha representación, dijo, el agua es granate, y entonces eso hay que acatarlo. Y nosotros venimos desde esa domesticación que recibimos nosotros en el periodo de la conquista y la colonia, que nos quitaron la lengua, que nos quitaron el lenguaje, me refiero, nos quitaron las culturas que teníamos, las artes. Entonces, ese recomenzar todavía está en esa domesticación. Hay una colonización todavía en nosotros de creer a pie juntillas lo que dice, por ejemplo, el papá. Y finalmente, uno con los años se da cuenta que él lo hacía también desde sus conveniencias. Le diga, en ese río sale un cocodrilo, no se tira de ese río, no se baña ahí. Y uno crece con esa sombra, ese fantasma de que hay un cocodrilo que realmente no es, sino que son formas de educación en las que nos llegó acá. Y el colombiano promedio finalmente no sabe pensar. Por eso vemos nosotros la mediocridad en las manifestaciones culturales, sobre todo en la música, por ejemplo, estas personas que suben como espuma y que finalmente no tienen los atributos que debería tener comparado con los artistas que hubo una generación atrás. Y esto sucede también en los escenarios de decisión. Hay muchas falencias en esto y es precisamente porque el escepticismo es necesario en todo ser humano. Uno debe realmente ir y constatar si realmente lo que le dicen respecto a la verdad es la verdad. Por eso hay muchas verdades. Muchas verdades. Escepticismo y de pronto rebeldía también. Sí, porque usted tiene que ser, obviamente, sí, debe ser rebelde respecto a eso, ser una persona con un criterio propio. Al pensar uno con un criterio propio, ya se despega del rebaño de pensar igual todo mundo porque lo dijo fulano o lo dijo Zutano. Como en la alimentación desde hace 500 años nos dijeron que, por ejemplo, que el ají es malo, que el ají es malísimo, que eso que daña el estómago, que daña cantidades de cosas. Y hay naciones originarias que llevan miles de años consumiéndolo y realmente lo que han comprobado es que no era cierto eso que nos dijeron. Entonces, son ese tipo de cosas que hacen que uno empiece a no, a privarse a explorar nuevos conocimientos, que lo acerquen a uno también a nuevas experiencias, nuevas experiencias. Con el ejemplo que le digo, uno empieza a viajar y nota que en casi todas las gastronomías del mundo, el ají es un componente fundamental. Usted lo ve en Perú y en las tradiciones incas, lo ve en México, pues con mayor razón, lo ve en los países árabes, lo ve en Japón, en China. De pronto se vuelve cultural también. De pronto a cierta cultura, pienso yo, no sé, no soy médico, pero le puede hacer daño a otros no, porque desde niños los acostumbraron a eso. También, claro que sí. Sí, pero precisamente los productos que tiene la naturaleza son para algo, son precisamente para completar eso que no tiene otros elementos de la canasta. Y viene la otra parte, Julián, entonces, la parte de historia, por ejemplo, en el ejemplo que pone del ají, pero hay estudios de pronto, no me refiero al ají exactamente, pero en términos generales, hay estudios de ciertos productos y ciertas cosas que hablan que puede ser bueno y no puede ser bueno. Entonces, ahí cómo entraría la historia a hablar de pronto de esos estudios. Sí, precisamente dependiendo del estudio, qué intención tenga. Es como cuando nos vendieron el tema del azúcar. El azúcar, los azúcares normales que ha utilizado el hombre originario es el que produce, por ejemplo, la colmena, la abeja en la colmena, que es la miel. O los azúcares son los que posteriormente se extrajeron en las grandes plantaciones de caña, cuando se trajo ese producto de África y ya, y pegó muy bien en el Caribe. Y esos azúcares sin purgar, es decir, la panela o esas mieles de la caña que se cargaban en cañutos de guadua en esa época, cumplían una función que históricamente estaba corroborado que era la base de la alimentación en ese entonces. Luego, cuando la industrialización vio la posibilidad de que esos azúcares pudieran ser ultraprocesados, con químicos, con blanqueamiento, que es el que se le aplica ahí, y empezaron a cotizar en la bolsa, entonces se hizo, digamos, se convirtió en una política pública de la Organización Mundial de la Salud señalar que el azúcar era malo. Y entonces empezó a conectarse con el resto de enfermedades que hay asociadas a eso, en beneficio de la farmacéutica. ¿Y para usted el azúcar no es malo? Es que el azúcar, si fuera malo, no estaría en el mango, no estaría en el banano, no estaría en los productos de la naturaleza. Pero no son tipos de azúcares diferentes. Por eso, sí, porque los que se producen realmente son los azúcares industriales que son los que tienen ese elemento. Entonces, vendamos el azúcar industrial, vendámoslo, porque vamos a vender el otro elemento farmacéutico para que lo contrarreste. Entonces, aclaremos ahí, azúcares naturales, de frutas, todo eso, para usted no es malo. No, pues es que está comprobado que sí. Pero los otros sí son malos. Los azúcares extraídos en procesos industriales y ultraprocesados desarrollan en el organismo humano situaciones que son anómalas, que requieren luego intervenciones farmacéuticas. Porque viene el problema de la diabetes, porque viene el problema, dicen que para el cáncer es, mejor dicho, es... Sí, es una causa. Sí, ¿no? Es mejor no comer azúcar, si quiere evitar cáncer y todo eso, que es fatal para el cáncer, dicen muchas cosas. Entonces, bueno, el historiador, pensando yo, debe tener una memoria también excelente, ¿no? Es necesario, sí. Porque además de que escriben mucho, me imagino, pues llega el momento de una tertulia o lo que estamos haciendo aquí en este momento, hablando, donde se tocan muchos temas y hay que recordar, ¿no? Y gozar de una obra de memoria es un privilegio. Sí, de pronto es porque el entrenamiento, el entrenamiento con todos los asuntos mnemotécnicos y todo lo de la neurolingüística hacen que un elemento, una fecha o un nombre se conecten realmente con toda una narrativa. Y entonces hace que tenga un valor como título de algo dentro de su clasificación. Bueno, esa es la... o sea, ahí hay que entrenarse entonces. O sea, la mente se entrena. Y eso lo sabemos. Y le dicen mucho a las personas mayores, pues mire, juegue ajedrez, lea, haga crucigramas, entrena la mente para que no caigan en otras enfermedades a medida que van pasando los años. Exactamente, sí. ¿Cómo un historiador entrena la mente? Bueno, pues eso ya es un campo de psiquiatría, tal vez, de psicología. Pero usted, usted ha tenido la experiencia. Sí, pero es la práctica, ¿no? No, yo creo que cualquier ser humano, desde que desarrolle el hábito de la lectura, aprenda o habilite el análisis, la lectura crítica, y empiece a seleccionar la calidad de lo que va a leer, el cuerpo empieza a darle otros pasos, a darle otros campos de desempeño y de esa manera se convierte en un estilo de vida, ¿sí? Desde esa tarea intelectual hay muchos campos donde desarrollarlos, pero, pues, pienso yo que sería un entrenamiento, pues, sí, parecido al de un deportista, parecido al de un ajedrecista, lo que se hace, pero yo creo que cualquier ser humano puede hacerlo, desde que vea en él una motivación, que encuentre en él un interés. Y concentrarse en las cosas. Enfocarse, sí, enfocarse en ellas. Enfocarse y tener concentración. Claro, lógico, sí. Porque hay veces que la gente oye pero no escucha, o escucha pero no oye. Sí, hay veces que la gente pasa desapercibida muchas cosas, no se dan cuenta ni lo que tienen al lado, ni lo que tienen al frente, están con la mente... Robotizadas, sí. Muchas cosas al mismo tiempo, eso pasa también. Julián, nos hemos invitado hoy a hablar de la historia del departamento de Rizaralda, porque Rizaralda está de cumpleaños, pero mire cómo se nos fue todo este tiempo hablando de cosas muy interesantes. No sé si tiene un tiempito más para quedarse con nosotros, para que sigamos adelante. Con mucho gusto, claro. Y nos acompaña bastantecito de las 10 de la mañana de pronto para que hablemos de Rizaralda también. Y yo sé que a los oyentes les va a gustar mucho conocer de nuestro departamento de Rizaralda, esa historia y en los conocimientos de un historiador que ha investigado y que conoce y que lo va a compartir con nosotros en esta mañana también. Bien, así de que estén pendientes. Vamos a ir a una pequeña pausa en un minuto para regresar con información deportiva y regresamos con nuestro invitado, Julián Chica Cardona, escritor, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia, además de todo lo que nos contó de su perfil, para hablar de la historia del departamento de Rizaralda, que en este mes de febrero, primero de febrero, precisamente ha cumplido 57 años. 9.24 minutos y ya regresamos.